Después de tantos años de existencia De nadar en el mar de la experiencia Yo me entregué de nuevo al sentimiento Al sentimiento amor Al sentimiento amor Te cruzaste en medio del camino Tu juventud brotaba en tu sonrisa Cual estrella fugaz en ti en mi vida Un nuevo renacer Un nuevo renacer Te voy queriendo Con todos tus caprichos Poniéndote en la cima de mis sueños Y hasta te amé Como en mis tiernos tiempos Y hasta te amé Como en mis tiernos tiempos Que inocente, que iluso, que inocente Al comprobar de ti Y solo un capricho Y confirmar Que nunca me quisiste Porque tú eras muy joven y yo un viejo Y confirmar Que nunca me quisiste Porque tú eras muy joven y yo un viejo